7.37 minutos, estamos de regreso en Buenas Noches, Buena Suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Y no importa en cual lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Miren, hay un tema, bueno, el tema haitiano, ayer, el tema haitiano no, el tema de la decisión de Haití de violar el acuerdo de paz del 1929 y construir el canal sobre el río Masacre. Ya aquí hemos dicho una y otra vez que con Haití no se puede pelear, no se puede luchar porque es una causa perdida, porque como ellos no tienen nada que perder, todo les da igual. Y ahora están ellos de los más entretenidos con este tema, se sienten envalentonados y se sienten importantes, que es lo que a ellos les importa. No les interesa que si sus conciutadanos se mueren o no de hambre porque no pueden cruzar a la República Dominicana a comprar productos porque la frontera está cerrada. Eso a los haitianos les da par de tres, porque son seres humanos, porque tienen el nombre de seres humanos, pero el comportamiento que esta masa exhibe es de bestia. ¿Se ven? Eso es la nación haitiana en sentido general. Allí hay personas que puedan uno que otro ser, ¿verdad? comportarse como humanos realmente, pero el comportamiento de esa masa humana no tiene nada que ver con lo que caracteriza la raza humana, que es la solidaridad, el deseo de bienestar colectivo, de vamos a estar mejor, no. Ellos es entre más retroceso y no nos importa nada, es mejor. Esa es la realidad, esa es la realidad de nuestro enemigo, del que le hemos declarado un pleito. Es con ese tipo de seres humanos que nosotros estamos lidiando y que nos va a tocar lidiar. Porque vamos a seguir como nación y ellos van a seguir ahí. ¿Qué vamos a hacer? Si les digo que estos son unos vecinos incómodos, señores, esto no es fácil. Porque nada más no es un vecino, como México, por ejemplo, que quiere cruzar Estados Unidos. No son esos vecinos, no, 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 no. Esto es una cosa, ustedes vieron que hoy sacó el listing diario una foto haciendo vudú, haciendo vudú en el masacre. Ustedes están viendo que hay tipo de magia negra y cosas espeluznantes. Es que estos seres humanos creen. No, no son seres humanos, tienen un comportamiento de bestias. Entonces, mal haríamos nosotros aquí imponernos a hacer cosas públicas para contrarrestar esto. No, vamos a orar desde nuestra casa, desde nuestros hogares, desde nuestras iglesias y desde nuestra fe. Y la fe que siempre ha caracterizado al pueblo dominicano y la protección especial que siempre Dios nos ha dado para salir adelante y salir victoriosos de cada uno de los retos. Nosotros somos un país que siempre hemos sabido defender nuestra soberanía, la integridad territorial, no importa el color o el tamaño de nuestro enemigo. En el 1965 quisieron invadirnos, ustedes saben quién, y a ese le hicimos frente. Después, en la anexión a España hicimos la restauración, también venían de allá, le hicimos frente. No importa, el pueblo dominicano siempre ha defendido y seguirá defendiendo su nacionalidad, su soberanía y su integridad territorial. Esa es nuestra historia y no va a cambiar. Esos somos los dominicanos en esencia y un pueblo protegido por Dios. Por eso tenemos en nuestro escudo la Biblia y nuestro lema es Dios, patria y libertad. Dios primero, y si Dios está primero no hay forma de que las cosas no salgan bien. Que a veces se ponen más difíciles, sí, pero Él está ahí. Él está ahí y está aquí y siempre va a estar aquí. Entonces, nosotros no tenemos que salir a esa competencia porque veo locos viejos decir, hay que hagamos oraciones públicas porque aquí se quiere hacer un espectáculo de algo que es serio, con fines políticos, de gente que uno le creyó que le importaba a este país, que su patriotismo era real y no es así. Lo que son son unos fanáticos políticos que usan ese tema para fines de beneficio político y ya se ha demostrado. No, aquí se necesita cabeza fría, se necesita gente comprometida realmente, no gente que estén utilizando este tema para criticarlo todo y para rechazar todo lo que diga una voz que piense diferente. No, esos no son buenos dominicanos. Son fanáticos que quieren sacar beneficio político del tema. Bien, dicho esto, ayer la Organización de Estados Americanos, la OEA, hizo un llamado al pueblo haitiano, al pueblo dominicano, a consensuar el tema este de cómo se va a beneficiar los dos países de las aguas del masacre y que la frontera pueda ser reabierta. Entonces, ya hemos visto cómo se han empezado los mecanismos diplomáticos a ponerse al servicio de esta crisis, que es lo que ocurre, que es la sugerencia de Leónel Fernández, y aquí hay gente que de manera irresponsable lo descalifica por razones políticas. Entonces, no es correcto que en medio de una situación de crisis se le quiera sacar beneficio político con una posición electorera, totalmente electorera, a un tema delicado que realmente preocupa a la gente. Pero sobre todo, que el cierre de la frontera tiene a muchos productores nacionales en una situación económica difícil. Van a perder sus productos. Ahí aquí hay mucha gente que produce, que sus productos son perecederos, que no aguantan, que hay que votarlos. Y yo no creo que el gobierno dominicano pueda aguantar, absorber lo que ese mercado representa. Ya mañana, el 30, el 30, vamos a tener dos semanas completas con la frontera cerrada. Esas son pérdidas millonarias enormes para los sectores productivos, pero también para el comercio informal, porque en la frontera donde se desarrolla ese mercado binacional, hay una diversidad de formas de la gente sobrevivir que empezamos a contabilizarla y no alcanzamos a contabilizarla. No alcanzamos. Entonces, señores, vamos a tratar este tema con la mesura, la madurez y el apoyo a lo que haya que apoyar. Pero si entendemos que algo no está bien, también hay que decirlo. Porque lo contrario, son posiciones electoreras y responsables de gente que le hace creer a usted y a mí que le importa, la República Dominicana con el fondo no le importa nada, que es un tema para mantener vigencia política solamente. Y eso no es correcto. Así no debe ser. Antes de que termine el programa, hoy hubo un caso que me llamó mucho la atención. Lo voy a buscar porque dio ganas de llorar cuando uno ve casos como esto y sobre todo porque uno termina como trayendo a su memoria casos tristes que hay los hechos delincuenciales, a todos nos tocan de una u otra manera. Pero hay casos que a uno como que se le encoge el alma cuando ocurren. Ustedes recuerdan la esposa del diácono que murió porque un policía perseguía o un ciudadano perseguía a un ladrón y ella llevaba a unos niños a la escuela y se le pegó un tiro de manera casual, pero fue un acto delincuencial y no era ella la que estaba involucrada. Simplemente estaba en el lugar equivocado, en el lugar equivocado a la hora equivocada y lamentablemente ocurrió esta tragedia. Pero también con lo que ha pasado hoy, me vino a la mente el caso de Vanessa Villafaña, que fue uno de los casos más simbólicos por lo que aquí se desarrollaron programas tan efectivos contra la inseguridad ciudadana como fue Barrio Seguro, que fue el caso de Vanessa Villafaña. Yo creo que fue uno de los primeros casos que se volvió así como virales cuando todavía las redes sociales no tenían este nivel de incidencia porque esta era una joven estudiante, creo que de medicina en Santiago y la mataron para quitarle un celular cuando los celulares no eran un aparato que usted tenía dos y tres, sino que era todavía el acceso era mucho más limitado al que existe hoy. Entonces, me acuerdo de ese caso, de este joven, voy a buscar la información ahora. Ahora, vamos a ver. Aquí está este caso, miren, aquí lo tengo. Quería compartirlo con ustedes por lo penoso que resulta. Que los atracadores mataron a un estudiante de Infotep para robarle una pasola. Ay, Dios mío, miren. Juan Carlos Méndez Padilla, padre del joven asesinado, indicó que su hijo tenía deseo de superación, que trabajaba y estudiaba. Son casos que a uno le dan ganas de llorar. A mí se me encoge el alma porque puede ser su hijo, el mío, el de un vecino, un amigo, un sobrino, un conocido. Por lo tanto, ahí todos somos el padre de ese joven que hoy perdió la vida en Santiago porque unos antisociales le dieron, creo que fueron unas estocadas de almas blancas para quitarle una pasola. Dos atracadores mataron a un joven de 19 años para despojarlo de una pasola. Eso fue en Villa González, en Santiago. La víctima fue identificada como Oliver Dionévi Mendiz Moya, de 19 años, quien regresaba de recibir clases de refrigeración en el Instituto Técnico de Formación Profesional, Infotep. Al momento de ser atacado, el estudiante viajaba junto a un compañero, el cual logró escapar ileso de la escena. Según su compañero, el intento de atraco se dio mientras retornaba a sus hogares por la autopista Joaquín Balaguer en el tramo Santiago-Villa González. Narra que los desconocidos dispararon contra Méndez Moya, al este no desmontarse de la pasola. Tras las detonaciones, huyeron del lugar con rumbo desconocido, o sea, los atracadores. Por su lado, Juan Carlos Méndez Padilla, padre del joven asesinado, indicó que su hijo tenía deseos de superación y de seguir adelante, y que trabajaba y estudiaba. Al mismo tiempo, criticó el sistema de seguridad del país, por lo que hizo un llamado a las autoridades a agilizar las investigaciones para dar a con los responsables de quitarle la vida a su hijo. El cadáver del joven fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines de autopsia. Le leí la nota, sí, para que ustedes tengan una idea. Miren, un joven, un chacho sano, iba de Infoté en Villa González, y miren cómo unos antisociales le disparan. Originalmente yo pensé que era como con unas heridas de arma blanca, pero no, simplemente le dispararon, probablemente con una arma ilegal, porque así estamos en este país. Así andamos aquí, tristemente. Y es muy penoso cuando uno escucha a las autoridades decir que esto ha mejorado. Esto no ha mejorado nada. Estos son temas serios, más serios que estar maquillando cifras, pensando que estamos engañando a alguien y no estamos engañando a nadie. Esto es una realidad. Aquí tenemos hace una semana o dos el caso del atraco en el Olé, en Villamella creo que fue, sí, en Villamella, lo del Olé. Después mataron un vigilante en otro centro. Y dicen, no, que las víctimas han bajado. Y nada más son importantes cuando matan a la gente. Hay que esperar que maten a la gente para saber que aquí hay atracos a todas horas del día y en cualquier lugar de la capital, de Santiago, del interior del país, de San Cristóbal y Gran Santo Domingo. Eso no es verdad. Eso no ha mejorado nada. Vamos a los temas importantes a darle la importancia que tienen. Vamos a dejar la banalidad, porque eso también es banalizar el tema que más preocupa a la ciudadanía que sale en las encuestas entre el costo de la vida y la inseguridad ciudadana no bajan de los primeros y segundos lugares. No bajan. Entonces, si estamos también ahí, es percepción. No, no es percepción, es realidad. Es que cuando los vecinos ven que al hijo de su querido compadre, vecino, se lo mataron, que el de ellos también está así en peligro y tienen que encerrarse temprano. Eso es lo que pasa. No es percepción, no. Eso no es percepción y tampoco es culpa de este gobierno porque piensan que usted dice estas cosas y es que usted es enemigo del gobierno. Esto no es nuevo. Esto es viejo. El tema de la inseguridad ciudadana aquí tiene años saliendo como la principal preocupación y no es en este gobierno. Ahora hay que enfrentarlo con políticas efectivas, reales. Pero no se ve la efectividad de esas políticas. No es verdad que se está trabajando para mejorar eso. Los programas que se han implementado no han dado ningún resultado y vamos a dejar de mentirle a la población porque es una burla. El padre de ese niño, los familiares de ese joven que hoy de 19 años fue asesinado así para quitarle una pasola por antisociales que de seguro le dispararon con un arma ilegal. Seguro que fue así. Usted no puede ir a decirle que aquí la delincuencia mejoró porque es burlarse en su cara. Usted no puede decirle eso. Nosotros vamos a...